La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos mostró una vez más su preocupación por la crisis de derechos humanos que persiste en Nicaragua, por los juicios políticos que se llevan a cabo en las celdas de El Chipote y por la reciente muerte del reo de conciencia, el general de brigada en retiro Hugo Torres, quien permanecía bajo custodia del estado de Nicaragua. Mi colega Elmer Rivas conversó con Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora de la CIDH para Nicaragua, quien advierte que el régimen de Daniel Ortega deberá rendir cuentas de estas violaciones a los derechos humanos. Gracias por esta entrevista. Doctora, ¿qué evaluación tiene la CIDH sobre los presos políticos en Nicaragua y sus juicios en la cárcel del Chipote? Mira, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, primero déjame hacer un saludo especial al pueblo nicaragüense. Nuestra preocupación por la situación de crisis, crisis que no solo se traduce en una crisis de orden político, sino también en una crisis de derechos humanos, muy particularmente en la situación de las personas detenidas, presas políticas, presos políticos, en una posición del estado que efectivamente desde la Comisión la evaluamos como una concentración de poder, un debilitamiento de las instituciones democráticas y del estado de derecho en general. la situación de los presos políticos, presas políticos, es una situación de violación de derechos en materia de justicia, una justicia sin el debido proceso y sin el cumplimiento de las garantías judiciales. que para un país como Nicaragua, que conozco, que tiene sus normas constitucionales, en las que se consagran estas garantías, no solo es la violación de un derecho internacional, de la Convención Americana, sino de las propias normas del país. El preso político Hugo Torres falleció la noche del viernes en un hospital capitalino bajo custodia de la policía después de permanecer ocho meses preso y dos meses desaparecido presuntamente hospitalizado. ¿Qué implicaciones tiene su muerte bajo la custodia de la policía del estado? Internacionalmente, es ese compromiso que tiene Nicaragua al ser signatario de no solo la Convención Americana, sino la Convención Interamericana contra la Tortura, los malos tratos. El estado se convierte no solo en la obligación de atender, es el garante de la vida, de la integridad de las personas que están bajo su custodia. Y permíteme también mandar un saludo de condolencias a sus familiares. Esa obligación que asume un país como garante de la vida y la integridad de las personas que están detenidos, tiene una consecuencia. Y hoy, precisamente frente a los hechos, que Nicaragua tendrá que dar una, rendir cuentas a la comunidad internacional, a los organismos internacionales, porque tenemos esa información de que estuvo incomunicado, que no se sabía de él, que sus familiares, sus representantes no tenían este acceso, y que el resultado es esta triste noticia. Y yo aprovecho esta pregunta para hacer también una exigencia al gobierno nicaragüense. En materia de derechos humanos, el derecho penal hace un reconocimiento de lo que implica la detención, la cárcel como sanción, la detención como medida provisional, pero la cárcel como sanción para las personas adultas mayores tiene sus excepciones. Y esto está calificado como principio del derecho penal. Y por eso urgimos al Estado nicaragüense que haga una revisión exautiva e inmediata de todas las personas que están en estas condiciones, que además sabemos que las condiciones de las cárceles donde están detenidos no tienen las condiciones mínimas. Esto es violatorio de esta convención de trato inhumano, degradante, y que debe resolver. Y una especial atención al sistema de justicia nicaragüense, porque el órgano judicial de un país es como el baluarte que tiene la ciudadanía, pero necesita que ese órgano esté trabajando de manera independiente para la justicia precisamente. Entonces, mi llamado es a jueces, magistrados, fiscales, investigadores que apegados al derecho cumplan precisamente con los derechos humanos de todas las personas que están bajo su responsabilidad para eso, para hacer justicia. Los miembros de UNAMOS, el partido de Hugo Torres, demandan una investigación independiente sobre la muerte de Torres con la CIDH y también con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. ¿Puede la CIDH investigar? Bueno, a ver, nosotros hemos creado algunos mecanismos especiales precisamente frente a situaciones de gravedad, de crisis, en materia de las investigaciones, pero lo hemos hecho siempre con el visto bueno del Estado. Y nosotros sabemos que Nicaragua no nos va a dar un visto bueno para un grupo de expertos independientes que tuvimos la oportunidad en esa parte final del 18 con nuestro GIEI Nicaragua, pero creo que hay hoy una responsabilidad compartida con los organismos de Naciones Unidas y creo que pudiéramos hacer un trabajo de conjunto para pedirle a Nicaragua precisamente y ofrecerle desde nuestros trabajos de herramientas una coadyuvancia en una investigación independiente, imparcial, pronta para que estos hechos sean investigados con la celeridad y la imparcialidad que se requiere y como demanda efectivamente los familiares, los seguidores de este colectivo y el propio pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional. Yo creo que hay un punto muy importante hoy, he escuchado las posiciones de algunos mandatarios de la región y también eso es importante, que los estados de la región miren a Nicaragua con la problemática que tiene para buscar realmente la construcción de una salida democrática para que este caso y el retorno real a una vida de libertad, una vida democrática con una institucionalidad sólida, eso tiene que la comunidad internacional tomar un papel protagónico para esto. Doctora, Hugo Torres, al igual que otros reos de conciencia, eran beneficiarios de medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que demandó al régimen su liberación inmediata, pero el gobierno desacató, ¿qué puede hacer la Corte Interamericana ante el incumplimiento del gobierno de Ortega? Bueno, es esta denuncia a nivel internacional que colocamos a Nicaragua como responsable internacionalmente de la violación de las normas convencionales en las que está obligado por ser parte de estos organismos, hacer esta denuncia pública ante los órganos de los estados, los países tienen que asumir esta posición de exigencia de respuesta. Estamos preparando desde la Comisión Interamericana todo un material de recopilación de datos, de testimonios, de pruebas, para ir preparando ese momento de transición que debe darse, esperamos que sea pronto, para verdad, justicia y memoria de estos hechos. Y que esto tenga una responsabilidad precisamente para el gobierno de Nicaragua y para los actores principales, ¿verdad? Aquí la calificación de delitos de lesa humanidad, de violaciones de los derechos por tortura, por crímenes de lesa humanidad, como decía, será una historia que hay que construir para en algún momento de esta historia tener verdad, memoria, justicia y reparación. Mientras tanto, en las celdas del chipote continúan desarrollándose juicios políticos a puerta cerrada. ¿Existe algún precedente en América Latina de este tipo de juicios que se celebran en las cárceles de Managua? Mira, no hay precedente. Por eso, para mí, el tema de la justicia es tan importante. Esto no se trata del Ejecutivo. Bueno, claro que se trata del Ejecutivo, porque hay una concentración de poder desde el Ejecutivo. Pero el órgano judicial tiene su poder de que tiene que actuar con una línea no solo de independencia, sino de esta conciencia de lo que implica constitucionalmente ser miembro de un órgano de justicia. Yo fui magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Y realmente, cuando la garantía inicial es que los procesados tengan la certeza de un juicio justo, público, si es la palabra audiencia, es precisamente para que sea público, para que no sea puertas cerradas. Todas esas son violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales. ¿Quién está haciendo esas violaciones? El sistema judicial, la investigación, el ministerio público. Porque si hay que hacer un juicio, el juicio tiene precisamente la garantía de desarrollarlo con un debido proceso. Entonces, en verdad, el chipote, ¿qué es? No es un sistema de justicia. Entonces, el propio escenario donde se está desarrollando esos procesos, ya implica de por sí una violación a esa condición de juez natural, imparcial, y una audiencia abierta, con facilidades para los representantes de las personas que están detenidas. Y lo que tenemos como información es que, a veces, ni la posibilidad de los familiares, el quitarle herramientas de trabajo a los propios abogados, es un conjunto de violaciones que no nos cabe otra que seguir denunciando esto, seguir llamando a Nicaragua a una respuesta democrática. Y solo en las dictaduras de nuestra América han pasado esas cosas con los juicios. Las pruebas que presenta la Fiscalía en contra de los presos políticos son opiniones, entrevistas a medios de comunicación, retuits, publicaciones en las redes sociales, y los testigos son policías que en algunos casos están encubiertos. ¿Cómo evalúa la CIDH el papel de la Fiscalía y la justicia nicaragüense en estos casos? Primero, tengo que decir que, cuando se suspendieron los procesos, la argumentación que se utilizó no tiene fundamentos jurídicos. El retomar entonces los procesos para hacer este desarrollo de estos juicios en la forma como se está haciendo, todavía es poquito peor las circunstancias de violación de derechos que se están dando. Pero el material probatorio de un investigador, el tema del derecho penal para el investigador, que es el Ministerio Público, los fiscales, no sé cómo se llaman en Nicaragua, tengo entendido que sigue igual, pero tienen también sus líneas de investigación que deben estar debidamente sustentadas con un material probatorio que será el juez efectivamente el que califica, pero ese investigador no puede presentarse con un material probatorio que sabe que no tiene consistencia. Pero además, ¿por qué puede resultar eso en el Ministerio Público, en el investigador? Porque la propia norma, aquí hablamos del legislativo, el creador de las leyes, y las leyes que se están aplicando, que son estas leyes recientes del delito, cuando yo leía parte de un texto, de el delito por el cual son sometidos a juicio, cometer menoscabo a la integridad nacional, eso yo le llamo, no, yo, el derecho penal le llamo un derecho penal en blanco, ahí no hay tipo, ¿por qué? Porque tiene esa apertura de que todo puede meterse en ese, en esa expresión, todo se puede meter, y el derecho penal no acepta eso, el tipo penal tiene que ser debidamente identificado precisamente para adecuar la conducta, y decimos una conducta típica porque encaja en el tipo, pero el propio tipo penal que se está dando es un tipo penal en blanco, y eso la justicia no debe permitirlo. Doctora, ¿existe algún instrumento internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la ONU para apelar y ayudar a la liberación de los presos y presas políticas en Nicaragua? La propia situación de la justicia que tiene, que la justicia interna, tiene que tener una respuesta a la justicia interna para que la justicia internacional o para que los organismos internacionales intervengamos. Entonces, con la posición, con cada posición que asume el Estado, entonces le corresponde a la corte, en este caso sería la corte interamericana, con las medidas provisionales que tienen una fuerza de coacción más que la medida cautelar que dicta la propia comisión. Entonces, lo que nos toca es hacerlo, insistir en la denuncia, insistir en la comunicación con el Estado nicaragüense para que dé una respuesta. Pero realmente estoy muy preocupada porque creo que tenemos por delante una situación de crisis de la región que, a fin de cuentas, afecta a la región. Y frente a ese escenario, ¿qué puede hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para contribuir a lograr la liberación de los presos y presas políticas y el cese de las violaciones a los derechos humanos? Este monitoreo constante, estar en esta denuncia permanente de que no podemos voltear la mirada y quedarnos sin hacer nada. Hay un monitoreo permanente. Estamos en conexión, coordinación con muchas organizaciones de la sociedad civil. Estamos programando estrategias de diálogos con los países con los que pensamos que se puede hacer un trabajo de coordinación. tenemos los informes, tenemos un informe de país que vamos a presentar el próximo mes de marzo a la OEA, para que, en el que hemos podido recoger toda esta situación y lo que le corresponde a la Comisión Interamericana es eso, mantenernos presentes, mantener una denuncia permanente, convocar al diálogo. Yo no creo que esto sea posiciones ideológicas, bueno, si las tiene, por supuesto que sí, pero las respuestas no podemos medirlas en posiciones ideológicas. Por eso hablamos de derechos humanos, del respeto a la dignidad del otro, a la libertad, a la posibilidad de expresarse. Vivir en un país así es lo que todos y todas queremos. Nicaragua también se lo merece. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia, los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder, promovemos el debate público, hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros, estamos cada vez más cerca de vos. Contá con nosotros, nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.